Fue un momento inolvidable, fue increíble haber conseguido ser campeones del mundo junto a todos mis compañeros en Qatar, 1995. Y fundamentalmente porque es una edad, Samantha, donde estás en la adolescencia, estás con muchas preguntas y al mismo tiempo estás entre el amateurismo y el profesionalismo. Así que fue fantástico poder levantar la Copa del Mundo, que ya había levantado la última vez Diego Armando Maradona y 10 años después la levantaría Leo Messi.